Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, qué interesante lo que se está escuchando aquí hoy. Usted ha dicho que Europa está en un momento muy delicado, porque Rusia va a cortar el gas. Y quizá por eso el señor Rufián le dice que las sandías y los melones y las frutas suben de precio, porque el factor del combustible es una carga enorme en el precio de las cosas. Pero qué bien concuerda esto con cosas que usted ha dicho. Mire, el pasado 14 de marzo, recuerde esta fecha, usted dijo en una de esas declaraciones suyas qué tan mal resiste el paso del tiempo, usted dijo España es de los países de la Unión Europea menos expuestos al impacto de la guerra. Quizá usted lo decía en aquel momento porque pensaba que mientras en Europa el 40% del gas importado llega desde Rusia, en España nuestro nivel de dependencia era muy inferior. Y eso era porque nuestro país importaba principalmente por los gaseoductos que llegan del norte de África, sobre todo desde Angélia. Efectivamente, España estaba en mejores condiciones. Lo que no tuvo usted en cuenta fue el factor Pedro Sánchez. Porque si hay alguna forma de empeorar las cosas, Pedro Sánchez siempre, siempre, siempre la encuentra. Desde luego la gestión de esta crisis no ha sido una excepción. Los españoles que supuestamente estábamos menos expuestos a esta crisis y al impacto económico de la guerra, resulta que hoy estamos sufriendo una escala de precios alarmante, cercana a los dígitos y probablemente superior a esa cifra en muchos productos. Pero le decía que en esa fecha, 14 de marzo, el presidente personalmente no solo no solucionaba el problema, sino que lo agravaba, sin informar a nadie, especialmente sin informar a Angélia. Yo sospecho que sin informar siquiera al ministro de Exteriores mandaba una carta a Mohamed VI en la que se comprometía a entregar al Sáhara Occidental a Marruecos. El Gobierno traicionaba una posición de Estado de España durante más de 50 años. Pero sobre todo con esa carta y con su incapacidad han creado una situación en el peor momento posible. ¿Qué consecuencias cree usted ahora que va a carregar la crisis abierta con Angélia para la economía española? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. En primer lugar, decirle que me alegro de que por fin haga la conexión, de que la guerra de Putin es la causante del alza del precio de la energía que está teniendo un impacto sobre la inflación en toda Europa. En segundo lugar, está teniendo un impacto sobre la inflación en Europa y en buena parte del mundo, pero todos los datos confirman que, en efecto, España es el país menos expuesto al impacto de esta guerra. Ahora bien, una guerra que no es una broma y que está teniendo un impacto global. Gracias a las medidas que hemos adoptado hemos podido amortiguar el impacto negativo sobre los precios, apoyar a los ciudadanos más vulnerables y a los sectores más afectados, como he podido exponer en detalle hace un minuto. Ahora bien, esa menor dependencia, no se equivoque, señor Espinosa, se debe a que tenemos gasoductos y que tenemos clientes fiables estratégicos, como es Argelia, que es un cliente fiable y que lo ha vuelto a reconfirmar al más alto nivel en los últimos días, a las plantas de regasificación que tenemos en nuestro país, que es un tercio de la capacidad de Europa, pero sobre todo al potencial de las energías renovables, que por mucho que usted lo nieguen, son las energías más limpias, más seguras de cara al futuro y, además, las más baratas. Esa es la fortaleza de España mirando en este sentido. Y, en tercer lugar, el Gobierno está trabajando, por supuesto, para tener las mejores relaciones con nuestros vecinos, que es un tema estratégico y que interesa a los ciudadanos españoles. Esto es Argelia y Marruecos. Por cierto, que no tengo clara la posición de su partido en estos temas, pero déjeme decirle que lo más importante es que España es miembro de la Unión Europea. Y cualquier tercer país tiene muy claro que cualquier acción en el ámbito comercial es una acción relacionada con la Unión Europea, como ha quedado muy claro. Y eso comprendo que le moleste, porque ustedes son también anti-europeos, pero para nosotros es una gran fortaleza, porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias. Señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, la encuentro un poco confusa esta mañana. Argelia no es nuestro cliente de gas, es nuestro proveedor. Es al revés. Y le digo más. La energía renovable está muy bien, pero todavía no he visto ningún camión que funcione ni con viento ni con energía solar. Quizá usted esté inventando algo esta mañana que yo no conozca. Pero las sandías y los melones que suben de precio lo hacen porque suben de precio los combustibles fósiles, que son los que utiliza la industria del transporte hasta ahora, a no ser que usted haya innovado en lo que llevamos de mañana. El problema de verdad, señora ministra, no es ni la guerra, ni Franco, ni Putin. Ustedes se han convertido en el principal lastre de España y quienes lo están pagando carísimo son los españoles. Dejen de hacer daño a nuestro país y márchese cuanto antes por el bien de España.